Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado, no me interesa tener novios, eso es historia y a los en todo. A quien crees que engañas, él es lo que tú más quieres, oculta, lo tratas, eres hermoso lo que sientes, no lo estimules, bien sabemos dónde está tu corazón. No van a oír que lo digan, no, no, tu sueño es todo bien, es tu voz, jamás lo haré, no hablaré de mi amor. Creía ya haber aprendido, siempre el inicio es hermoso, mi mente dice ten cuidado, porque no todo es maravilloso. Nadie entendemos que lo quieres y lo extrañas, no lo aceptaremos, date cuenta que no, 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 no. Tiene tus sonrisas de amor, no insistan más, no diré que es amor, quieran son los que es la flor del amor. No pidan más que lo digan, no pidan más que lo digan, no harán jamás que lo digan, su orgullo no deja que hable de amor. Nadie sabrá, no hablaré de mi amor. Nadie sabrá, no está igual, no sabrá, no sabrá. Gracias por ver el video